Hola camarada, muy buenas noches a todos, tengan buenas noches, saludos por ahí a toda la banda, por todos los estados de la república, todos los miembros del grupo, este bueno, pues para comentarles verdad que hice una publicación sobre las clases de tubería por whatsapp, entonces este, pues quiero decirles que ese es mi trabajo ahorita, verdad, de estar como capacitador, como instructor de tuberías, para capacitar personas, para que se formen como tuberos especialistas, no es mi intención ofender a nadie, pido disculpas si por esa publicación he ofendido a alguien, no es por ahí el asunto, solo quiero que entiendan que pues es un trabajo y es un medio de que pues mucha gente pues también aprenda, verdad, lógicamente pues, pues tiene que costar algo porque pues es de lo que yo dependo, y también los quiero invitar para que si alguien pues tiene el gusto de mandar la solicitud, busquen un grupo que se llama formación de tuberos especialistas, con gusto yo voy a aceptar su solicitud, y ustedes podrán ingresar ahí, pues ver lo que hay publicado, yo trataré de compartir cosas referentes a la categoría de tuberos especialistas, y no hay ningún problema, para eso es, entonces este, gracias a todas las personas que pues amablemente se han interesado por las clases, que se han puesto en contacto conmigo, créanme que es el momento de capacitarse, próximo, próximamente, no mucho tiempo, se va a disparar el jale por donde quiera, y pues, estando preparados, pues hay forma de aplicar para una mejor categoría, para los que no son tuberos, adelante, para ser tuberos especialistas, y para los que ya son tuberos, y que consideren que les hace falta, que porque estén empezando, porque hay cosas que no saben hacer, adelante, aquí estoy, para eso estoy, entonces, este, muchísimas gracias, disculpen, un saludo para toda la banda, y pues, ánimo, a echarle ganas, le vuelvo a repetir, el que tenga gusto, busque el grupo formación de tuberos especialistas, con gusto voy a aceptar su solicitud, no se diga más, muchísimas gracias, que Dios me los cuide.